En primer lugar, colocar el pedal abajo del todo. Nos metemos en monociclo, pisamos y apoyados una barandilla y un compañero, subimos. Si el pedal está adelantado, cuando pise se te va el monociclo. Y si está retrasado, cuando pise, lo mismo. Una vez lo hemos colocado abajo y nos hemos subido, debemos ir apoyados en dos personas, una barandilla y una persona, avanzando. Después de esto, soltaremos la barandilla e iremos agarrados al hombro del compañero solamente. Después, en lugar de ir agarrados, serán solamente tapos, tocando un poco. Y por último, nos soltará y daremos las primeras pedaladas.